¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Lupita y el día de hoy les voy a mostrar cómo realizar un monedero. Es un monedero bastante pequeño el que nosotros vamos a hacer. Y no sé si ustedes alcancen a ver esta puntada, que es la que les voy a mostrar cómo realizar. Y para eso vamos a tener aquí nuestra base del monedero. Esta base yo la realicé con 5 puntos, perdón, con 5 vueltas de medio punto. Y los puntos que yo monté en mi cadena inicial fueron 20. Después tejí en medio punto 5 vueltas y le coloqué esta pequeña malla, que es la que nos va a servir como soporte para este monedero. Aquí también este monedero la tiene. Ahí no sé si se alcancé a ver. Y bueno, es para que nuestro monedero no se cuelgue, que tenga un soporte para poder sostenerse. Si ustedes quieren omitir esto, lo pueden hacer. No hay ningún problema. De hecho, yo en esta cosmetiquera, que ya también realicé con el mismo punto, no le coloqué la base. Entonces, si ustedes quieren hacerlo, bueno, pues lo pueden omitir. Ya les he mostrado cómo se coloca esta malla en el video de la base para bolsas. Pues es básicamente lo mismo. Hacemos los medios puntos, todo, y después la pegamos. Aquí arribita les voy a dejar el link para que ustedes pasen a ver el video de cómo realizar la base para bolsa. Entonces, ya una vez que hemos fijado bien nuestra malla, vamos a comenzar. Y yo para empezar mi puntada, voy a tejer sobre nuestros puntos que ya tenemos aquí, otra vuelta de medio punto. Así que voy a pasar mi gancho por el punto que tenemos. Voy a tomar una hebra y voy a pasar. Así vamos a ir tejiendo. Vean, aquí están estos dos hilos, que es donde yo voy a pasar mi gancho. Y lo vamos a sacar. Después voy a jalar. Y voy a ir sacando para tener así nuestro medio punto. El hilo que estoy utilizando es del número 5. Ahí está, número 5. Y el gancho es el del número 10. Entonces, vamos a hacer esta vuelta por cada uno de los puntos que nosotros tenemos aquí. Para así poder empezar nuestra puntada. Voy a terminar esta vuelta de medio punto. Y una vez que ya la tenga lista, les muestro cómo vamos a realizar esta puntada. Ya tenemos aquí nuestra base a la que le hemos realizado la vuelta de medio punto. Para cerrar, aquí donde inicié, voy a hacer un punto deslizado. Y vamos a levantar tres cadenas. Aquí mismo vamos a realizar un punto alto. Y vamos a cerrarlos juntos. Ahora, vamos a volver a levantar tres cadenas. Vamos a tomar nuestro hilo. Y aquí en medio, de donde cerramos los dos puntos, vamos a sacar nuestro hilo. Y vamos a tener dos puntos. No los vamos a cerrar. Voy a tomar otro lacito, otro hilo. Y en este mismo punto voy a sacar otros dos puntos. Ahí está. Y aquí tenemos el segundo. Vamos a saltarnos. Voy a tomar otra lazada y vamos a saltarnos tres puntos. Uno, dos, tres. En el cuarto vamos a insertar el hilo, o nuestro gancho para sacar el hilo. Vamos a jalarlo. Ahí está. Y vamos a realizar otro punto. Nuestro hilo. Insertamos en el mismo punto. Jalamos. Pasamos. Pasamos. Volvemos a pasar. Y como ven, nosotros no hemos cerrado estos puntos. Y tenemos aquí seis puntos en nuestro gancho. Vamos a tomar una lazada y ahora vamos a cerrar todos los puntos juntos. Y vamos a realizar dos cadenas. Una lazada. Y aquí donde cerramos los puntos, vamos a meter el gancho, vamos a sacar el hilo. Vamos a pasarlo. Uno. Dos. No vamos a cerrar. Tomamos el hilo, lo volvemos a insertar. Aquí, donde habíamos hecho los otros dos puntos, vamos a tejerlos. Recuerden que no estamos cerrando los puntos. Vamos a tejer dos. Volvemos a tomar la lazada, saltarnos tres puntos, uno, dos, tres. En el cuarto, insertamos el gancho, sacamos el hilo y volvemos a tejer dos puntos. Volvemos a tener seis puntos en nuestro gancho. Tomamos la lazada. Y vamos a cerrarlos todos juntos. Ahí está. Les vuelvo a explicar. Dos cadenas. Tomamos una lazada. Donde cerramos, tomamos, sacamos, perdón, el hilo. Tejemos este punto sin terminarlo. Tomamos una lazada en el mismo punto donde pusimos los otros dos. Vamos a tejer dos puntos sin cerrar. Ahí está. Vamos a tejer dos puntos, uno, dos, tres. Y en el cuarto, vamos a meter el gancho. Y vamos a tejer dos puntos también sin cerrar. Volvemos a tener seis ganchos, perdón, seis puntos en nuestro gancho. Tomamos la lazada y cerramos todos los puntos juntos. Voy a terminar la vuelta y les muestro. Pues así hemos venido tejiendo nuestro punto jazmín o hazme si puedes, como ustedes conozcan, esta puntada. Y aquí ya vamos a terminarla. Tenemos los cuatro puntos en el gancho. Y recuerden que vamos a saltar los cuatro puntos, uno, dos, tres. En el cuarto vamos a insertar el gancho. Y vamos a tejer un punto. Y como aquí es donde nosotros vamos a cerrar, bueno, pues aquí donde cerramos los dos puntos, voy a insertar el gancho en este punto donde nosotros iniciamos, aquí. Y voy a pasar el gancho. Ahí está. Y ahora sí, vamos a jalar una lazada para poder cerrar todos estos puntos. Y así queda cerrada nuestra primer vuelta de este monedero. Y como vemos aquí empiezan ya a formarse los pétalos de este punto jazmín. Vamos a tejer la segunda vuelta. Aquí mismo yo voy a levantar una cadena. Recuerden cadena de dos. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a insertar ahí en el centro. Después. Aquí. Vamos a tejer. Los otros dos puntos. Recuerden que no estamos cerrando. Y acá. En el centro de esta florecita que empieza a formarse. Vamos. A tejer. Dos puntos más. Y tenemos seis puntos. Hacemos una lazada. Y cerramos nuestra flor. Vamos a levantar una cadena. Una lazada. Una lazada. Metemos donde cerramos. Y tejemos nuestro punto sin cerrarlo. Una lazada. Metemos en el huequito de nuestra flor. Sacamos. Tejemos dos puntos. Una lazada. Tejemos en el siguiente centro. De nuestra flor. Y como ven. Es muy fácil. Este punto. Tenemos seis puntos. En nuestro gancho. Una lazada. Y cerramos los puntos. Y ahí. Ya se forma nuestra flor. Vamos a hacerlo de nuevo. Levantamos una cadena de dos. Una lazada. Metemos en el punto donde cerramos. Metemos en el punto donde cerramos. Tejemos. Sin cerrar el punto. Una lazada. En el siguiente centro de nuestra flor. Metemos el gancho. Sacamos el hilo. Tejemos dos puntos. Sin cerrar. Vamos por el segundo. Una lazada. Nos pasamos al centro de nuestra siguiente flor. Tejemos. Tejemos. Déjenme jalar el hilo. Tejemos nuestro punto. Sin cerrarlo. Siempre tenemos que tener. Seis puntos sobre el gancho. Para poder cerrar. Nuestros. Pétalos. Pétalos. Ven. Ahí se ve. Las florecitas. Que se van. Formando. Y ya tenemos. Algunos. Trabajos. Hechos. Con este punto. Así que yo voy a terminar. Este monedero. Y les muestro. Cómo nos queda. Ya hemos terminado aquí. En nuestro monedero. Yo ya puse. La altura. Que yo quiero. Que tenga este monedero. Y podemos contar. Lo que son los orificios. O los centros de nuestra flor. Es uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Aquí está el quinto. Este que no está terminado. También lo vamos a contar. Y vamos a ver que del otro lado. También tenemos cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Con el que no está terminado. Y yo siempre. Pongo una marca. En donde. Empiezo. Para saber. Dónde voy a terminar. Y así. No perderme. Pueden marcarle. Con algún hilo de otro color. Un segurito. O con lo que ustedes. Tengan. A la mano. Entonces. Ya que tenemos. La altura que queremos. De nuestro monedero. Vamos a hacer. El cuello. Que es esta parte. De aquí arriba. Donde va. A coserse. Nuestro cierre. Y para eso. Le vamos a hacer. Algunas vueltas. En medio punto. Entonces. Voy a empezar. A. Ponerle. El medio punto. Vamos entonces. A empezar. Con nuestro medio punto. Y en esta parte de aquí. Yo voy a ir poniendo. Dos puntos. Dos medios puntos. Perdón. En el centro. Vamos a poner. Uno. Después. Dos. En el centro. Uno. Y así. Nos vamos a ir. Yo aquí. Le di. Cuatro vueltas. En medio punto. Al monedero. Y lo mismo. Voy a hacer. En este de aquí. Así que yo voy a terminar. Esta vuelta. Y les muestro. Cómo queda. Nuestro monedero. Pues ya tenemos. Aquí listo. Nuestro pequeño monedero. Ya le hicimos. Las cuatro vueltas. En medio punto. Y vean nada más. Qué bonita. Se ve la puntada. Tampoco no se ve preciosa. Si ustedes quieren unas flores mucho más marcadas. Bueno pues. En lugar de poner dos puntos. Pueden poner. Tres o cuatro. Y les van a quedar unas flores mucho más marcadas. Es una puntada bastante fácil. Que luce muchísimo. A mí me encantó. Y bueno pues. Con la base del monedero. Que ahí se ve. Nos va a servir. Para que este monedero. Se mantenga. Se mantenga ahí paradito. Creo que en la cámara. Se ve rojo. Pero recuerden que. El color. Es un color vino. Es como un rojo quemado. Tenemos también. En negro. Y bueno. Esta. Esta puntada. Les decía. Luce muchísimo. Yo tejí también. Esta cosmetiquera. Este es un color. Verde militar. Afuera. Tiene. El cierre. Bueno. Para colocarle el cierre. Esta no lleva base. Ya les comentaba al principio. No lleva la base. Y para esta cosmetiquera. Yo monté 45 puntos. Como ven. También se ve. Bien bonita. Para que se hagan también. Su cosmetiquera. Con esta misma puntada. Yo estoy tejiendo. Esta bolsa. Bueno. De hecho. Ya está terminada. Falta colocarle también. El cierre. El forro. Y las asas. Esta está. En color negro. Y. Me encantó. Yo estoy fascinada. Con esta puntada. Así que. Yo espero que también. Ustedes se animen a realizar. Lo que hagan. Su monedero. Poco o no. Ustedes pueden hacerlo. Más grande. Este. Recuerden que es un monedero. Pequeño. Pero pueden hacerlo. Mucho más grande. Así que. Espero que este tutorial. Les haya gustado. No olviden compartirlo. Suscribirse al canal. Dejarnos sus comentarios. Regalarnos un me gusta. Y nos vemos. Hasta el próximo tutorial.